¿Sí o no? Se han comentado ahí en redes sociales una noticia que fue una mera ocurrencia. Me estaban diciendo que eso circuló por allá en Jalisco y que lo replicaron aquí. Es una mala ocurrencia que se hace de una manera muy irresponsable y lo único que genera es psicosis, pánico, innecesario en la ciudad. Les digo yo que los hechos es la prueba más contundente que son hechos falsos lo que se denunciaron. Si realmente existiera esa situación, pues creo que estuviéramos ahorita en otro estado de cosas. Díganme si realmente ustedes que conocen la ciudad, díganme si hubo anoche un toque de queda. ¿Alguien sabe que hubo un toque de queda anoche? Fue un hecho falso que se defunde de una manera muy irresponsable. ¡Suscríbete al canal!